Estamos presenciando el encuentro de Rocío Oviedo y Viana Vignola por la Copa Argentina Categoría B1 de Mujeres Encuentro que se está disputando en la cancha número 10 del Club del Abierto en donde en estos momentos Rocío tiene set point la oportunidad de llevar esto a un tercer set el primer parcial fue para Viviana por 6 a 2 y se queda con el set esto se va a un tercer y definitivo parcial